A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Barcelona tras el empate en Alemania y lo último de mercado de fichajes en Clave Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona alarga su racha y se confirma como el equipo más en forma de toda Europa. El Barcelona comenzó la temporada 2021 y 2022 con el pie izquierdo. Los catalanes ocupaban la novena plaza en la liga con un fútbol sin ideas y con poca contundencia sobre el arco rival. Llegó el mes de noviembre y la directiva decidió mover ficha para firmar a Xavi Hernández como nuevo entrenador con la esperanza de retomar la ideología de juego que siempre ha tenido el club y vaya que lo ha conseguido. Este jueves el Barcelona visitó al Intrash de la ciudad de Frankfurt por los cuartos de final de la Europa League. Pese a no haber disputado un buen partido, los culés han logrado mantener igualado el marcador de cara a la vuelta en Cataluña. Sin embargo, más allá de la eliminatoria, este resultado amplía la racha de partidos sin conocer la derrota para el técnico Garense hasta 14. La última derrota a su grana ocurrió el 20 de enero frente al Athletic Bilbao por Copa del Rey. Desde entonces, el Barça ha sumado 10 victorias y 4 empates entre Liga y Europa. En la competición internacional, los culés han igualado en 3 oportunidades y han ganado a domicilio ante el Napoli y el Galatasaray. Mientras, en Liga acumulan 8 victorias al hilo, firmando las tablas únicamente contra el Espanyol. Con esto, Xavi ha logrado escalar posiciones hasta el segundo puesto del torneo local y mantener vivas las esperanzas de alzar la Europa League por primera vez en la historia del club. Además, el Barça mantiene la mejor racha sin perder de las 5 grandes ligas europeas en todas las competiciones. La actual es la mejor del equipo desde 2019, cuando Ernesto Valverde logró encadenar 23 partidos invictos entre enero y mayo. En esta seguidilla de compromisos, los Vlogran han dejado atrás a varios equipos importantes como Napoli, Atlético del Madrid, Sevilla y Real Madrid. Frente a los italianos, el Barcelona dio fuerte en 5 oportunidades, lo que daría inicio al ritmo apasionador que ha tenido en estos últimos 3 meses. Contra los dos equipos capitalinos, la dosis fue similar, derrotando al Cholo, un 4-2 en el Camp Nou, y a los Merengues, un 0-4 en el Santiago Bernabéu. Y es que además de conseguir el empate en Alemania, el Barcelona ha conseguido salvar a varios de sus jugadores más importantes de cara al partido de vuelta. El Barcelona jugó con fuego en su visita al Eintracht Frankfurt, tenía el riesgo de que 5 jugadores, si veían una cartulina amarilla, iban a perderse el partido de la vuelta en el Camp Nou, que visto lo visto en Alemania, será una verdadera final en la que los azulgrana tendrán que mejorar muchas cosas con respecto al partido que han hecho este jueves. La buena noticia es que Xavi Hernández podrá contar con sus titulares y fijo sin problema. Gerard Piqué, Jordi Alba, Gabi, Eric García y Sergio Busquets jugaron con el cartel de alerta, todos tienen dos cartulinas amarillas y si hubiesen visto la tercera en el Dutech Van Park, habrían tenido que cumplir sanción la próxima semana. Con sorpresa, todos fueron titulares, si bien Xavi había asegurado en la previa que no iba a rotar, sorprendió que apostará por Gabi por delante de Frenkie de Jong, quien acabó sustituyéndola en la segunda parte. El de Palacios no vivió su mejor noche y estuvo sometido junto a Pedri en el centro del campo por más de una hora. Fue precisamente Frenkie junto a Ousmane Dembele quien dinamizó el choque y permitió a los blograna dar un paso adelante cuando más cansado estaba el in-trash. El cambio de Gabi, sin embargo, no fue un aviso o un señalamiento por parte de Xavi. No señalo a nadie, es por el bien del equipo, estoy satisfecho con los dos por cómo han trabajado. No tengo nada que decirles, han hecho un gran partido, ellos están más cansados, comentó el entrenador en sala de prensa. Así pues, en definitiva, Xavi Hernández podrá contar con Gerard Piqué, Jordi Alba, Gabi, Eric García y Sergio Busquets en el partido de vuelta en el Camp Nou, jugadores que probablemente serán claves para conseguir la clasificación a las semifinales del Europa League. Solo quedará la duda del central de 35 años, quien tuvo que retirarse durante la primera parte por molestias físicas y está a la espera de pruebas. En un comunicado médico, el Barça anunció que el jugador del primer equipo, Gerard Piqué, tiene unas molestias en el autor de la pierna derecha. Pendiente de pruebas para saber el alcance exacto de la lesión, ha sido una consecuencia sin dudas de haber jugado durante estos dos meses con molestias. Xavi apuntó en rueda de prensa que Piqué lleva bastante tiempo con molestias y se ha resentido. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores más destacados durante el partido, de Eric García que ejerció de líder en el centro de la zaga culé. El encuentro ante el Intrax le dejó un sabor de boca amargo al FC Barcelona. El conjunto azulgrana no pudo pasar del empate frente a los alemanes y se jugarán la vida en el Camp Nou. Pero más allá de lo futbolístico, hay un tema de alta preocupación en Camp Barça y es que Gerard Piqué, la principal figura del equipo en defensa, tuvo que dejar el terreno de juego al sentir molestias en el muslo izquierdo. Corría al minuto 22 cuando el legendario zaguero barcelonista sufrió un resbalón que lo dejó tocado. Inmediatamente, el catalán pidió el cambio y en su lugar entró Clement Lenglet. Por su trayectoria, se esperaba que fuera el francés quien tomara la batuta de la retaguardia de los blogranas, pero ante su falta de ritmo y de confianza, el canterano Eric García fue quien dio un paso al frente. El internacional con España ocupó el eje derecho de zaga, mientras que el ex del Sevilla jugó por la izquierda. Desde la salida de Piqué, García demostró el por qué el Barça apostó tan fuerte por él. Aún y cuando no era indiscutible para Peco Ardiola en el Manchester City, el futbolista jugó un partido muy serio, demostrando carácter y yendo sin titubeos y con limpieza a los cortes. También supo imponerse por los aires a pesar de no ser su fuerte. Sin embargo, su actuación tuvo una mancha negra y es que en un córner a favor de los andermanes, la pelota le cayó al 24 y este, en lugar de despejar hacia los costados, cabeceó hacia el frente del área entregándole la pelota a Ansgar Kanuf, quien dispararía un trayazo al arco de Ter Stegen y anotaba el 1-0 para los locales. Pese a este infortunio, el joven siguió demostrando un buen nivel, haciendo nivel a las coberturas, yendo con contundencia a los cruces y secando el balón con precisión desde atrás. El veterano jugador del FC Barcelona será sometido a diversas pruebas para estudiar el alcance de la lesión. Desde Can Barça esperan que sus dolencias en el aductor no sean graves y pueda estar para la vuelta en el Camp Nou. Mientras tanto, Eric García ya se ha probado como una alternativa más que fiable para subir al 3 de los culés, y Xavi puede confiar al 100% en el joven español. Vamos a hablar ahora de Darwin Núñez, que está en la mira del Barcelona, y que el Benfica ya le está buscando sustituto, que podría ser Sadik. Uno de los culebrones más sonados del momento podría terminar con un traspaso en cadena el próximo verano, y es que desde Italia aseguran que el Benfica ya le está buscando sustituto a Darwin Núñez, que no deja de sonar para abandonar el conjunto portugués. Concretamente, es Tutomercato Web el medio que señala que el conjunto luso habría puesto sus ojos en un Marsadik, como sustituto del joven delantero uruguayo de 22 años, que en los últimos días ha sido relacionado con el Barcelona. Con el Barça vigilando muy de cerca a Darwin Núñez en cada partido, el Benfica se ha puesto ya manos a la hora con un plan B, con el que cubrir la posible baja de su cotizado atacante una vez finalice la temporada. Un plan que pasa por el fichaje de Sadik, delantero de 25 años de la Almería, cuyo contrato se extiende hasta mediados de 2025. Esta ya es la segunda temporada del Internacional Nigeriano en el Club Andaluz, con el que acumula 38 goles y 11 asistencias en 73 partidos oficiales. Eso sí, el Benfica no está solo por el posible fichaje de Sadik, ya que siempre según el citado medio, el Villarreal, el Sevilla y el Valencia son otros de los clubes que están hablando con el representante del exjugador del Partizan. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de Ferran Torres. El Barcelona salió de Frankfurt con un valioso empate a 1 después de empatar el tanto inicial del Intrach. El autor del gol fue Ferran Torres, que habló acerca de la competición tras el pitido final del árbitro. Ha sido un rival duro, pero ahora toca jugar en nuestra casa. Esperamos esta intensidad en la vuelta, es Europa y cuartos de final. Somos el Barça y tenemos que luchar por todas las competiciones, explicó. Además, el ex del Manchester City se quejó del mal estado del césped. El campo no estaba en las mejores condiciones, pero no es excusa, somos profesionales. Hemos sabido sacar el partido adelante con un valioso empate. Ha sido un buen gol, hemos tenido paciencia. Siempre es importante marcar para los de arriba, pero más para el equipo, dijo Ferran acerca de su diana, la séptima desde que llegó a la ciudad con Dal en invierno. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!